Hola Tecno amigos, gracias de nuevo por estar aquí en este canal Tecno Clips. El día de hoy quiero hablarte del último lanzamiento que hizo Huawei. Lo hizo el 19 de septiembre en Munich, donde presentó la familia del Mate 30. Pero no solamente presentó estos dispositivos, sino que presentó también algunas otras cosas importantes de las cuales voy a estar haciendo una serie de videos y te invito a que los veas todos. Pero en este te voy a hablar específicamente del Mate 30. Lo primero que hizo Richard Yu, el CEO de Huawei, fue darle las gracias a todos esos usuarios de la compañía y reveló unas cifras bastante llamativas sobre la empresa. Por ejemplo, que han crecido un 26% en teléfonos móviles. A pesar de toda la incertidumbre que se ha dado sobre Huawei por el tema de Estados Unidos, la marca sigue creciendo. Y lo que más resaltó Richard Yu fue que el 10% de este crecimiento fue en dispositivos de alta gama. Y de hecho, puso como ejemplo los dos últimos buques insignia de la compañía. El Mate 20 o la familia de Mate 20, que en un año vendieron 13 millones de piezas. Y el P30 que en tan solo 6 meses, sí, en tan solo 6 meses vendieron 17 millones de piezas. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo nuevo, Mate 30. Pero antes de hablar de este dispositivo, oye, si te gusta este video, dale like, comparte y comenta. El lanzamiento de la familia Mate 30 fue dividido en tres partes importantes. El primero, el diseño, el notch y todo lo que tiene que ver con la parte estética del dispositivo. La segunda, el rendimiento, donde habla sobre su procesador, 5G y todas estas otras tecnologías. Y la tercera, donde habla de las cámaras. Sí, para Huawei es un tema bastante importante. Y ustedes saben que los usuarios de Huawei reconocen mucho estos dispositivos por cámaras. Y en este Mate 30 no podían quedarse atrás. Pero, comencemos con el diseño. Definitivamente, uno de los aspectos más llamativos o más fuerte en el diseño de un dispositivo móvil es la pantalla. Y en este Mate y Mate 30 Pro no es la excepción. Sobre todo en Mate 30 Pro, donde la pantalla Huawei la ha llamado una pantalla horizontal, gracias a que es una pantalla curva y va de extremo a extremo. Imagina que en la parte superior tiene 0% o 0 milímetros de bisel. Es decir, comienza en un extremo y termina en el otro. Y la curvatura es de 88 grados. La curvatura más grande en una pantalla comparándola en todos los dispositivos del mercado. Pero para lograr esto, Huawei tuvo que eliminar tanto el botón de volumen y ahora cómo se controla el volumen. Es muy sencillo. Tocas dos veces el borde de la pantalla y se va a activar un deslizador de volumen. Y lo mejor, si eres diestro o eres zurdo, en cualquiera de los bordes de la pantalla se va a activar. Y mejor aún, si quieres tomar una fotografía selfie, puedes tomar o puedes configurar el obturador en cualquiera de los extremos de la pantalla para que sea más cómodo y sea más seguro al momento de tomar tu fotografía selfie. Por otra parte, Huawei heredó del P30 Pro al Mate 30 Pro la pantalla acústica. Si no sabes qué es esto, simplemente es que esta pantalla ya puede producir su propio sonido. Y así, Huawei elimina todo lo que es el auricular de llamadas para hacer el notch un poco más pequeño. Sí, el notch. ¿A ti te gustó? Espero tu respuesta o tu comentario aquí, en los comentarios de este video. A muchas personas no les gusta, otras las defienden, pero lo cierto es que Huawei defiende muchísimo su notch. Y tiene mucha razón. Porque incorpora bastante tecnología en este espacio tan pequeño. Imagínate que ya trae el sensor de gestos, trae el sensor 3D, trae el sensor de proximidad y ambiente. Y adicional a esto, ya trae una cámara selfie de 32 megapíxeles. Es decir, trae cuatro elementos supremamente importantes en este notch. Siguiendo con la pantalla, encontramos que es una pantalla OLED flexible. La llama flexible por la curvatura y es de 6.53 pulgadas y con una excelente resolución de 2.400 x 1.176. En el Mate 30 vamos a encontrar que es una pantalla que tiene una resolución de 2.340 x 1.080 líneas de resolución. Pero esta es una pantalla rígida. O dicho de otra forma, es una pantalla que no es curva, es plana. Y es uno de los diferenciales entre las dos referencias de esta familia Mate 30. Negro clásico, gris espacial, púrpura cósmico y verde esmeralda son los colores que presentó Huawei en este dispositivo Mate 30 y Mate 30 Pro. Cuando lo miramos, su terminado es en cristal. Y no dejemos de lado también el arreglo de cámaras. Que a pesar de que se exploró mucho, supuestamente se filtraron varios diseños donde la cámara era cuadrada o venía otro arreglo diferente. Huawei se decidió por poner este arreglo circular. Y ahí lo mejor fue que puso un anillo alrededor de estos para darle un poco más de detalle. Según el mismo Richard Yu, el CEO de Huawei, esto lo hizo pensando o se inspiró mejor en las cámaras profesionales. Y sobre todo en las cámaras de su partner principal que es Leica. Y ya vamos a ver por qué lo hizo. Algo que sorprendió muchísimo en cuanto al diseño fue que Huawei lanzó dos colores diferentes. Un orange y un verde forestal. Pero los colores, a pesar de que son muy bonitos, no fue lo llamativo. Sino que Huawei lo hizo en un cuero que lo llama cuero vegano. Sí, lo que pasa es que este diseño es muy, muy parecido al cuero real. Pero protegiendo todo lo que es el tema de los animales. Y también estamos hablando de que Mate 30 Pro tiene IP68 y Mate 30 tiene IP53. Y este cuero vegano también tiene esta resistencia. Es decir, con este cuero no vas a tener el problema de que lo mojes y vaya a coger mal olor o se vaya a pudrir totalmente fácil. Fascinante, ¿no? En el tema del rendimiento, el primer ítem que te voy a hablar es el procesador. Que Huawei lo había lanzado unos días atrás, el Hi-Cinicon Kirin 990, que fue el primer procesador, según el gigante chino, en ser un procesador de 7 nanómetros, con tecnología extrema de ultravioleta y con el modem 5G incorporado. Sumado a esto, al Mate 30 Pro le puso 21 antenas, de las cuales 14 son 100% enfocadas en 5G. Y su competencia directa solamente llega a 6 antenas para 5G. ¿Cuál es el beneficio de esto? De que Huawei va a poder soportar los 8 protocolos de 5G comerciales que hay en el mercado, mientras que la competencia solamente va a llegar a 3 protocolos. En un video que hicieron haciendo un versus entre el Note 10 Plus de Samsung y el Mate 30 Pro de Huawei, gracias a este cierto arreglo de antenas que trae este dispositivo, comprobaron que para descarga de archivos multimedia, el Huawei fue 25% más rápido, o perdón, 25 veces más rápido en descarga, según el video presentado en el lanzamiento. Y ya cuando hicieron la prueba en 5G, Huawei ganó por un 50% más de velocidad. Este dispositivo cuenta con doble SIM card, donde va a poder ser soportada una SIM card 5G y la otra SIM card 4G. Y en el momento que se necesiten para llamadas o datos, van a poderse soportar entre sí. O lo mejor, si necesitas ampliar la memoria, vas a poder cambiar una de estas SIM card por la conocida ya Nano Memory Card del fabricante. Otro aspecto que Huawei también resaltó muchísimo fue su tecnología de GPU Turbo, que en estas referencias ya puede subir hasta 60% más en gráficas y en potencia del equipo. Y también algo que de pronto se habló días atrás y pasó un poco desapercibido, y fue su nuevo sistema de lectura y escritura aleatoriamente, que ya te va a optimizar hasta 20% el espacio de memoria interna del dispositivo. Con todas las aplicaciones de 5G, va a aumentar el consumo de la batería, e inclusive el calor que le da al dispositivo también va a comenzar a subir. Pensando en esto, Huawei diseñó una batería un poco más grande. Este dispositivo, Mate 30 Pro, ya trae 4.500 mAh de batería, y adicional a esto, va a traer una película de grafeno, ese material de que se hablaba hace años, sí, ya lo trae, el cual le va a ayudar a estar 4.3 grados más fresco que la competencia directa de este dispositivo, que es la Note 10. En este lanzamiento también presentaron algunas gráficas de calor de estos dos dispositivos, trabajando con aplicaciones o funcionalidades 5G. Siguiendo con el tema de la batería, así como es importante el tamaño de la misma, es importante también el sistema de carga, y en esto, Huawei no se queda atrás. A su conocida supercarga o superchar de 40 watts alámbrica, se sumó el superchar inalámbrico, que ya es de 27 watts, superando enormemente al que traía su P30 Pro. También mejoró el tema de la carga inalámbrica inversa, recordemos que Huawei fue la primera marca que lanzó esta tecnología con Mate 20 Pro, pero esta vez ya carga 3 veces más rápido que la anterior. Presentó un ecosistema completo de carga rápida, donde ya habíamos visto en el lanzamiento de P30 Pro, la batería con carga rápida, el cargador para el auto de carga rápida, pero sin duda de todo lo que mostró, y esto fue bastante llamativo, fue una base inalámbrica con soporte de auto, y también carga rápida. ¿Cómo así? Sencillamente ya la conecto a mi auto, pongo el teléfono en el soporte, y automáticamente voy a tener supercarga rápida inalámbrica. Cuando lanzaron Mate 30 y Mate 30 Pro, todos esperábamos que el arreglo de cámaras fuera exactamente el mismo del P30 Pro, es decir, que fuera heredado, pero Huawei nos ha sorprendido gratamente. Resulta que Huawei comenzó a corregir eso que tanto le criticaban, y ahora se fortaleció muchísimo en el tema de video. Sí, toma unas fotos muy buenas, pero el video ahora también es muy bueno. Y todo esto es gracias a un nuevo sensor que se llama SuperSensing. ¿En qué trata esto? Sencillamente agregó el SuperSpectrum, que ya había presentado con P30, que es un sensor que puede capturar fotografías en video, en colores como rojo, amarillo, amarillo y verde. Sí, no me pegué, dos veces amarillo. Y también puso un sensor RGB, rojo, verde y azul. Es decir, mientras la competencia de este dispositivo trae un sensor convencional que es el RGB, Huawei Mate 30 trae dos sensores, el SuperSpectrum y el convencional, y comienza a combinar lo mejor de todos para tratarte muy buenas fotografías en poca luz o en luz muy baja, tanto fotografías como video. Este SuperSensing ya puede tener niveles ISO de 51200, e inclusive se puede elevar hasta 409600 en nivel de ISO. Este Mate 30 y Mate 30 Pro puede sumar toda la capacidad del ISO, de los rangos que ya hablamos, junto a una tecnología de HDR Plus y puede combinar también estos rangos de luz baja con ultra gran angular, dándote tomas increíbles. Este arreglo de cámaras te permite tomar fotografías macro. Sí, en otros dispositivos te toca acercarte hasta 6 centímetros del objetivo. Con estos dispositivos vas a poder dedicar hasta 2.5 centímetros del objetivo para tomar unas fotografías bastante llamativas y bastante bonitas. En el Mate 30 vas a poder tener 3X de zoom óptico y hasta 30X con inteligencia artificial. Dicho de otra forma, o lo que dijo el mismo Richard Yu, es que si tú tomas desde el ultra gran angular hasta el máximo de zoom, vas a poder tener hasta 45 aumentos con este dispositivo. En la fotografía con efecto bokeh también se presentó una novedad, pues antes tenía que estar muy cerca de la persona para poder que el efecto tuviera su mejor desarrollo. En este Mate 30 y Mate 30 Pro Huawei ya podía hacer el mismo efecto bokeh inclusive en 3X o en 5X. Algo que se estaba esperando muchísimo fuera que pudiese grabar video 4K en 60 fotogramas por segundo. Este ya lo hace y se suma la tecnología de 4K HDR Plus que hace que el video tenga gran detalle inclusive en espacios muy oscuros. Definitivamente, un momento en que el auditorio en medio de este lanzamiento quedó supremamente asombrado fue cuando presentaron la tecnología que Huawei le llama Ultra Slow Motion. ¿Por qué? Esta tecnología ya se venían hablando y los competidores directos o inclusive las referencias anteriores solamente llegaban hasta 960 fotogramas. Inclusive el iPhone 11 Pro que fue uno de los lanzamientos más recientes solamente llega a 240 fotogramas por segundo. Pero el Mate 30 Pro ya tiene la capacidad de llegar a 7680 fotogramas por segundo. Esto es una cifra astronómica pero la verdad es que el video se carga de gran detalle y vamos a poder ver cosas que al simple ojo humano no se ven. El Mate 30 Pro ya trae una mejor estabilización. Trae doble estabilización OIS o dicho en español estabilización óptica mientras que el Mate 30 solamente trae una estabilización óptica. Pero ambos están acompañados de la estabilización por inteligencia artificial que Huawei llama AIS. Ahora, si esta estabilización no es lo suficiente buena Huawei hizo un compelio con Kimbal Osmo 3 donde este dispositivo ya va a tener una autosincronización para poder conectar, emparejar sin necesidad de tantas aplicaciones. Y si la luz del ambiente no es la que necesitas también ya hay una sincronización, un convenio con un flash portable que se llama Profoto C1 y C1 Pro. También va a ser de autorreconocimiento y justo cuando tú tomes la fotografía el flash de tu dispositivo va a dispararse automáticamente con este flash. Complementando la familia de Mate 30, Huawei también lanzó una referencia llamada Mate 30 RS. Esta es la quinta generación que se hace en convenio con Porsche Design o conocido también como Mate 30 Porsche Design. Elementalmente este dispositivo es exactamente igual al Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G pero lo que cambia o lo que lo hace realmente diferente es el diseño. Este ya viene en cuero real. Este cuero sí se va a deteriorar si lo sumerges al agua por eso no es recomendable. Algo llamativo es que va a tener una franja negra y esta franja negra también va a ser la tarea de un anillo de lujo. Por si de pronto quieres ver un video simplemente lo alas y ya vas a tener el soporte como tal. Vuelvo y te digo este dispositivo es en convenio con Porsche Design y trae lo mejor de esta línea para este dispositivo. Bueno en este momento hemos terminado el resumen detallado que teníamos de Mate 30 Pro. Si crees que me hizo falta algo te espero tu comentario aquí abajo de este video. También te pido que no te pierdas la serie de videos que estoy haciendo en torno al lanzamiento que hizo Huawei este 19 de septiembre en Múnich. No te digo nada más simplemente mi nombre es Iván Coral y nos vemos en un próximo Tecnoclips. Mónica 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 CC por Antarctica Films Argentina